Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos en esta serie especial sobre liderazgo con el señor Carlos Sicilia, humorista, pero también analista, periodista y con mucha experiencia en el tema de liderazgo, o en el análisis del liderazgo. Queremos tus comentarios sobre el liderazgo que vemos todos los días. Por ejemplo, el liderazgo en los deportes, Carlos. Bueno, el liderazgo deportivo es uno de los más paradójicos o representativos de lo que es la naturaleza humana porque se presenta una situación que es típica. Tú tienes un equipo tuyo de gol favorito y entonces de repente ese equipo está ganando y ganando y ganando y ganando. Obviamente para ganar hay muchas jugadas importantes, hay jugadas de buen nivel de los jugadores, etc. Entonces cuando estás en esa racha ganadora, es muy fácil decir que se gana gracias a que los jugadores son los que están haciendo el esfuerzo. ¿Qué pasa cuando el equipo pierde? ¿Qué pasa cuando el equipo llega el último? El manager es una porquería. Eso no puede ser. Eso es muy injusto. Pasa en el fútbol también. Claro, y pasa en el fútbol, y pasa en casi todos los deportes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno es fanático de un equipo, uno es de alguna manera gerente de su propio fanatismo y entonces como líder de su propio fanatismo uno tiene que ser un líder equilibrado. Entonces no hay nada peor que el fanático ciego, que no quiera ver absolutamente nada. O sea, no puede ser que yo, si soy de los Leones del Caracas y el Magallanes gana 25 a 0, yo no puedo decir como fanático de los Leones del Caracas que eso fue suerte, ¿entiendes? O sea, eso hace el ridículo. Entonces uno dice que a nivel del liderazgo tiene que estar bien plantado y asumir las buenas y las malas por igual. Claro, pero ese manager también gerencia no solo a su equipo, sino también a los fanáticos, como tú estás diciendo, y a la opinión pública en el campo deportivo. Exactamente, exactamente, entonces es necesario que haya una, ¿cómo se llama?, interpretación correcta de la responsabilidad, porque en el fondo la palabra liderazgo y responsabilidad están indefectiblemente vinculadas, es imposible separarlo. O sea, un líder es simplemente un manejador de responsabilidades y la maneja bien o la maneja mal, punto. Es así, esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza, haz lo necesario, hazlo bien. Gracias al señor Carlos Sicilia por esta conexión remota. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.